En otros hechos informativos hay que decir que se frustró un millonario robo que terminó en una persecución cinematográfica aquí muy cerca del centro histórico cuando delincuentes armados intentaron luego de apoderarse de una cuantiosa suma de dinero huir por las calles del centro histórico de Cartagena. Los presuntos delincuentes ejecutaron el robo a mano armada en una entidad bancaria ubicada a solo 60 metros del comando de la policía de Cartagena donde permanecen disponibles cientos de uniformados. Bastantes osados, es el colmo de la delincuencia tener que hacer eso con un alto índice de posibilidades de que iban a ser capturados y fueron capturados. Cuando huían con el dinero a bordo de una motocicleta las alarmas alertaron a la policía y comenzó una persecución por más de tres cuadras que los obligó a esconderse en un edificio de apartamentos. Inmediatamente reacciona la policía nacional a través del plan nacional de violencia comunitaria, hace el seguimiento de los individuos logrando la captura de dos individuos, dos armas de fuego, la bolsa del dinero que se había llevado del banco y estamos a la espera del procedimiento de policía judicial, judicializando a los individuos. Aún no se ha establecido con exactitud la cantidad de dinero que fue recuperado, sin embargo se sabe que sobrepasa los 100 millones de pesos. Aunque el operativo se ejecutó en menos de 20 minutos y no fue necesario disparar un solo tiro, generó pánico entre los residentes de la zona. Hace contados minutos nos informaron que esa suma que daba nuestro compañero Carlos Cataño ya superaba los 240 millones de pesos. La policía agradece a la comunidad que a pesar de que estos hombres estaban armados logró denunciar y dar ubicación de donde se encontraban los asaltantes que dentro de minutos serán llevados a pocas cuadras donde nos encontramos al centro de servicios judiciales para empezar ya todo el proceso y poder enviarlos a la cárcel. Por el momento es toda la información desde Cartagena, Rona La Avellaneda, Noticias Caracol.